Yo soy una amante de las personas y de su bienestar y te diría que cada día me levanto para impulsar, con mucha humildad lo digo, un mundo un poquito mejor y más humano a nivel personal y a nivel profesional. Me dedico al coaching ejecutivo desde hace más de 18 años, trabajo con equipos, con comités de dirección y soy speaker motivacional a nivel a nivel nacional y a nivel internacional. Luego además soy directora de un programa, bueno en este momento de dos, de dos programas de bienestar organizacional para Centroamérica y Latinoamérica. Yo hablaba de vivir desde el amor y no desde el miedo, es verdad que fíjate yo trabajo con con coachees de todas las culturas, te iba a decir de todos los sectores y hay mucho miedo, se vive con mucho miedo las organizaciones desde niveles un poquito más bajitos de la organización hasta niveles más elevados y no estamos habituados a vivir desde de verdad desde el amor y que es el amor en las organizaciones. Para mí el amor en las organizaciones es el reconocimiento, es la comunicación, es la empatía, es la inteligencia emocional, todo esto. Además curiosamente yo decía que generalmente nos tratamos a nosotros mismos de una manera muy injusta, nos criticamos mucho y cómo sería si fuéramos más livianos con nosotros, yo tengo muy claro que cómo actuamos con nosotros lo somos con los demás, entonces bueno vivir desde el amor y ir desterrando un poquito los miedos. El segundo cultivar la gratitud y yo esto es algo que hago en las organizaciones cada día, ¿no? Hay miles de maneras de cultivar la gratitud pero no somos conscientes de los beneficios que nos reportan como personas, como equipos, yo hago un montón de prácticas por ejemplo pues para dar gracias a personas del equipo por algo, nos vamos turnando y cada uno da gracias a alguien por algo, ¿no? No te puedes imaginar cuando una persona recibe un agradecimiento de corazón, estamos muy necesitados todos de afecto, ¿no? Es una necesidad básica, entonces bueno, es maravilloso. Y luego el tercero, permitirnos ser quienes somos. Suele haber en las organizaciones una cultura donde se castiga mucho el error. No nos damos cuenta que cuando castigamos el error estamos disminuyendo la innovación, estamos disminuyendo la creatividad y las personas poco a poco nos vamos quedando un poquito más atrás, ¿no? Si de verdad queremos ser protagonistas y que nuestros profesionales den lo mejor, tenemos que generar una cultura de confianza y no de miedo, ¿no? Pues mira, lo primero de verdad crear una cultura donde el bienestar, como decía hace un momento, sea el eje de la estrategia. No vale con hacer cosas pequeñitas. Ahí estamos hablando de wellness, ahí estamos hablando de prácticas que pueden contribuir a estar mejor, pero eso no es crear una cultura de felicidad ni de bienestar, ¿no? Hay que empezar desde arriba, hay que trabajar con los máximos responsables de la organización y de verdad a validar su compromiso, ¿no? De verdad queremos situar a las personas en el centro, vamos, pero vamos con todo, ¿no? Entonces vamos a trabajar en la cultura, vamos a trabajar en los líderes. Yo estoy trabajando muchísimo con los líderes de las organizaciones porque ahora mismo el liderazgo que necesitamos para impulsar este entorno Bani, ¿no? Y sacar lo mejor de las personas es un liderazgo, es un líder resiliente, es un líder empático, es un líder flexible, es un líder humano generoso y con esto no se nace, esto hay que acompañarlo y hay que acompañar el desarrollo profesional y personal de los líderes, ¿no? Esto me parece fundamental. Y cuando ellos empiezan a crear prácticas de verdad sanas, saludables, esto ya se empieza a instaurar en la organización. Luego podemos trabajar por equipos y yo siempre invito a que salgan embajadores, ¿no? De la organización, de diferentes áreas, de finanzas, de marketing, de recursos humanos, de cualquiera, personas que van a empujar dentro de sus áreas y van a convertirse en aliados, ¿no? Entonces ahí sí podemos empezar a generar prácticas, prácticas concretas, positivas, pero hasta ahí hay un poquito que hacer. Gracias. 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 Gracias.